Bienvenidos a un nuevo Eurovisión Diaries Hoy es un día un poco raro, es un domingo por la tarde aquí que hago yo haciendo un Diaries en la redacción Es un día un poco extraño, pero ayer fue la primera preparte española la primera fiesta eurovisiva celebrada en Madrid y tenía que contaros un poco como había ocurrido todo que se había cocido ahí estando a pie de pista para todos aquellos que no pudieseis estar y para los que estuvisteis pero os apetece que lo recordemos juntos os pido perdón si estoy un poco con la voz extraña un poco cansado, se me traban las palabras hoy no soy persona la verdad porque la fiesta se alargó durante bastantes horas y había que estar ahí documentando ante todo lo que ocurría en la fiesta con todos los artistas y demás ante todo hay que darle la enhorabuena a Eurovisión Spain fue una pedazo de fiesta, lo pasamos genial estaba súper bien organizado desde la mañana con el tema del acto que se hizo para los medios en los que estuvieron los distintos artistas como lo que fue la fiesta en sí era bonito como estaba cuidado todo hasta el mínimo detalle y como fue algo más que una fiesta de presentación de las canciones que van a estar en Kiev en mayo y se convirtió en una gran celebración de Eurovisión que además en España como que tiene cierta importancia porque evidentemente el festival de Eurovisión se ha hecho solo una vez aquí en España fue en el año 69, estamos deseando que vuelva y al final como teníamos ganas de tener una fiesta Eurovisiva una fiesta Eurovisiva que fuera más allá de celebrar un año de presentar las canciones de un año, que fuera nostálgica que fuera una especie de gran evento y creo que se consiguió, se consiguió con las postales se consiguió un poco con el ambiente de la fiesta que estaba dividido en tres bloques así era todo un poco televisivo sin emitirse por la tele pero era un poco como estar viendo una especie de gala el evento de la pre-party o como diría Ruth Lorenzo que fue maravillosa presentadora pre-party empezó por la mañana, empezó a eso de las 11 en un hotel se hizo el pase para medios y bueno pues en un primer momento fueron pasando por el photocall todos los artistas iban saludando se iban posando para las fotos y después te podías hacer hablar con ellos para hacer las entrevistas y demás ya veréis las entrevistas que hicimos la verdad es que tuvimos un poquito menos de tiempo que en la London Eurovision Party o party como diría Ruth Lorenzo maravillosa ya verás que con el inglés la que me va a caer pero fueron muy accesibles y sí que pillamos a bastantes intentamos hacer un reportaje un poco diferente ya lo veréis y estuvimos charlando con los diferentes artistas por supuesto con Manel Navarro que ya habéis podido ver la entrevista en la web que él ya antes de la fiesta él decía que no tenía miedo de enfrentarse a los eurofans porque es verdad que el ambiente estaba un poco caldeado y había miedo había miedo de qué pasaría qué pasaría si le recibirían bien si le recibirían como aquella famosa fiesta en la que Mirella cantó contigo y él estaba allí la gente gritaba Tongo Tongo había tensión había un poco de miedo y también entrevistamos a Varey que también lo habéis podido ver en la web que Varey fue como la gran madrina o sea quiero decir Ruth fue la presentadora pero Varey fue la madrina la que cedió el testigo fue maravilloso ver como dos antiguas participantes de Eurovisión serían tan implicadas tan dejándose la piel tan agradecidas con el festival fue un lujo verlas allí tan implicadas y la verdad es que se agradece fue parte yo creo que del éxito Varey y Ruth sin duda junto a Manel fueron claves en el éxito de la fiesta de anoche como os decía por la mañana estaban allí pues Nazan también hablamos con él que el pobre estaba cansadito Manel que hablamos con él que nos contó que estaba un poco febril tenía un poco de fiebre y yo no sé nos di un poco de pena en plan a ver cómo va a llegar el escenario esta noche si se encuentra un poco mal también en un momento dado estaban Polonia y Serbia que la sentaron o sea a todos los sentaban como en grupitos como en parejas aunque tú luego hablabas con ellos individualmente pero fue muy gracioso ver a la de Serbia y a la de Polonia estaban sentadas juntitas ahí charlando de chachara con una mesita camilla que era un poco eso como con té de tarde de Terelu estaban ahí charlando y de hecho me acerqué me preguntaban cosas en plan y qué tal aquí en España qué gusta qué no gusta qué tal y yo dije bueno pues nada nos quedamos aquí de tarde de té también bueno os tengo que contar que nos volvió a ocurrir que hubo a alguien que le hicimos alguna pregunta no voy a decir si muchas o pocas y que nos volvieron a decir por favor le podéis hacer alguna pregunta porque está un poco abandonado o abandonada y entonces bueno pues me recordó un poco a Londres y esa incógnita que jamás revelaremos de quién fue esa persona que nos pidió por favor que la entrevistásemos pero eso no lo vamos a contar ni ahora ni en la de Madrid ni nunca pero como sé que genera un poco de intriga ala la tenéis segunda parte después de las entrevistas pues vimos que Manel y otros artistas se fueron corriendo para grabar este especial de Eurovisión Calling que ya os hemos contado en exclusiva en la web en qué va a consistir lo podéis ver y que va a tener en exclusiva a Salvador el representante de Portugal que sabéis que no está haciendo gira internacional de promoción aunque se está promocionando mucho en su país pero no en otros países porque ya sabemos que se encuentra en un estado de salud delicado con el tema del corazón que esperemos que no le impida participar en Eurovisión con normalidad y bueno en último extremo llevar una vida con la mayor normalidad posible una vez terminó el evento para medios pues vinimos corriendo subimos las entrevistas estas que os digo que ya podéis ver en la web y nos fuimos para la Riviera un poquito más tarde para la fiesta la fiesta empezó por todo lo alto con Manel y con Ruth tengo que decir que me gustó mucho Manel ahí como presentadora al principio de la gala le vi como muy muy suelto no sé me gustó me gustó y bueno pues Barry fue la primera que abrió la pre-party cantando CJ cantando I Don't Need To Be You que es un temazo y en directo me gustó todavía más y revolucionó como ella nos tiene acostumbrados a toda la gente que estaba en la Riviera después de ella pues bueno empezaron a ir los diferentes artistas Montenegro fue los primeros por no decir el primero ya no me acuerdo muy bien tuvieron cada uno su postal que a mí me parece un gran acierto porque es que era como la manera de hacer un poco nostálgico el evento y además es que con la musiquilla y todo y así todo tan bonito no sé era muy bonito de ver las postales y yo tengo que decir que la idea esta de minifestival en un principio yo pensé uy cuidado puede ser peligroso porque en Londres se nos hizo un poco larga la fiesta y no tenían postales ni nada de esto y eran todo el rato los presentadores pues haciendo muchos chistes y tal se nos hizo un poco larga y entonces yo decía uy cuidado que aquí como encima nos metan postales que tiene un ritmo más pausado que no son chistes y tal igual se hace larga la cosa pero nada que ver o sea cada vez que acababa de cantar un artista yo pensaba ay venga el siguiente quiero ver la postal y luego quiero verlo cantar o sea para mí le añadió un punto de emoción incluso y creo que Eurovision Spain ha sentado precedente con esa iniciativa de las postales y no me extrañaría que otros países en las fiestas en las pre-parties de los próximos años lo incorporen y lo veamos pues a lo mejor en Tel Aviv o lo veamos en otros países no sé me pareció una muy buena idea ya solo faltaba dar puntos vaya como no podía ser de otra manera pues Robin fue de los más aplaudidos Rumanía volvió a revolucionar la sala con ese ello de lead que es que la gente además es que tiene el ritmo y se pone a bailar enseguida porque no sé transmite muchísima energía muchísima van a ser en mi opinión una gran revelación en Eurovisión Bélgica que tiene una canción más pausadita también fue súper aplaudida una vez terminó ya sabemos que es una chica muy tímida muy sobria pero lo hizo muy bien la verdad y bueno pues levantó aplausos la gente se volcó muchísimo con ella Imri era uno de los que más expectación levantaba el representante de Israel y fue una pasada su actuación como no podía ser de otra manera muy aplaudida también la de Bulgaria Cristian como siempre porque es que es un torbellino para lo joven que es tiene muchísimo rollo y luego hizo el dúo con Manel y además por lo visto no habían ensayado y lo hicieron genial el chico no paró de intentar levantar a la gente para que bailara era un poco complicado porque es verdad que todos son temas muy fiesteros o que tienen la producción el sonido y es verdad que un tema acústico en ese momento pues cuesta arrancar a la gente y Cristian estaba como pero venga levantaros le costó un poco pero hay que decir que en el momento de los aplausos la gente se volcó y se volcó como cuando apareció Baray dio ese discurso que hay que decir que Ruth ya había pedido apoyo a Manel anteriormente pero Baray no se dio como en la tecla dijo es muy fácil hacer bullying desde casa desde el anonimato dijo todos a bailar todos a cantar tenéis que apoyarle a mí me diste la oportunidad y a él se la tenéis que dar a Manel Navarro y eso hizo que yo creo que todo pequeño atisbo de hostilidad que pudiera haber hacia Manel se disipó la gente se dio cuenta de que era absurdo promover abucheos promover boicots promover hostilidad hacia él y al final se volcaron dijeron vamos a disfrutar do it for your lover Manel notó ese calor se salió de él mismo se le veía pletórico cantando diciendo grandes grandes se le veía muy contento muy emocionado y yo me imagino que yo creo que él nos esperaba esa reacción y por eso su reacción fue tan natural de decir bien tal no sé qué se agachaba tocaba a la gente él estaba muy feliz la verdad es que fue muy bonito de ver ver que el chaval lo ha pasado muy mal independientemente de lo que ocurriera con televisión española eso pues las cosas se pudieron hacer mejor o peor pero digamos que él ya es el representante y estar pagando continuamente el pato tampoco es de recibo estar reprochándole ciertas prácticas que por parte de la cadena estuvieran mejor o peor hechas con lo cual yo creo que la gente lo entendió entendió que ya no tiene sentido seguir dando la matraca con el tema y entonces Manel pues se le vio muy agradecido de por fin tener ese calor español el pedía vamos todos de la mano vamos juntos y se le notó pletórico por fin como disfrutando luego lo pudimos ver un poco a la salida estaba súper contento yo le dije creo que esto va a ser un punto de inflexión en el camino por Eurovisión creo que vas a ver que a partir de ahora la gente te va a apoyar muchísimo más porque la gente yo creo que desde anoche ha cambiado el chip y pues a lo mejor no es su cantante favorito a lo mejor no es su canción favorita pero se han dado cuenta de que oye que el chaval está trabajando muchísimo se ha hecho una de las mayores giras europeas de promoción y ha dicho oye vamos a apoyarlo porque ya toca se lo está currando muchísimo cuando la fiesta terminó pues nada quien se quiso quedar pues se quedó hasta las 6 y pico de la mañana bailando toda una noche de éxitos eurovisivos unos tras otros había un cuerpo de baile que animaba unos remixes hechos con mucho acierto la verdad es que a eso me refiero que todo estaba hecho hasta el último detalle cuidado con mucho mimo se notaba que por parte de Eurovisión Spain querían como pues eso como traer un pedacito del festival a España que tantas ganas tenemos ya que Televisión Española parece que no le pone tanto empeño como nos gustaría pues bueno desde los fans desde los medios especializados desde la gente que está muy metida en en el festival pues dijeron pues si Mahoma no va a la montaña pues la montaña vendrá Mahoma y parece que esa fue un poco como la esencia ¿no? de la de la fiesta en definitiva creo que fue una fiesta muy emocionante no solo porque fue tuvo un punto nostálgico un punto actual con los cantantes que vamos a ver en Kiev y además como que todos nos pusimos un poco de acuerdo todos cantamos al unísono todos aplaudimos al unísono fue muy bonito el ambiente muy bueno había muy buen ambiente tanto con los medios por la mañana no había rivalidades absurdas que muchas veces se ven como por la noche había muy buen ambiente entre los eurofans y no sé fue muy agradable creo que a todo fan de Eurovisión le encantó estar ahí porque es que todo salió perfecto yo creo o sea es que apenas hubo fallos y creo que no se podía haber pedido más para esta primera fiesta eurovisiva española que yo creo que ha conseguido ponerse al nivel de Londres y Ámsterdam o sea ha llegado ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho aquí estamos nosotros y se ha puesto al mismo nivel en mi opinión con solo un año creo me atrevería a decir que como he dicho antes las otras fiestas van a decir uy a lo mejor tenemos que empezar a crear cosillas para innovar un poco en los formatos estos de fiestas eurovisivas de prepares esto ha sido todo un poco así rápido y me lo he preparado muy poco la verdad me he puesto a hablar me he soltado y no sé que habrá salido porque la verdad es que hoy no es un día que estemos todos muy católicos a pesar de que estemos cerrando la semana santa si estuvisteis en la fiesta espero vuestros comentarios si os gustó si no os gustó que mejorarí que no os gustó no sé, todo que nos lo contéis todo y nos vemos en el próximo Diaries que ya estamos a la vuelta de la esquina en Eurovisión en nada estamos en Kiev hasta pronto y gracias por seguirnos